Viajamos en modo amigos junto a Loí Zapatá a una de las playas más exclusivas de España. Un lugar marcado por la realeza y el cine, visto desde las aguas más tranquilas de la Bahía de la Concha. Estamos en San Sebastián, vamos a recorrer una de las playas urbanas más bonitas de Europa. Está en el top 10, la Bahía de la Concha, pero hoy no la vamos a recorrer a pie, la vamos a recorrer en Catamarán. Vamos a pensar la aventura y tenemos aquí al mejor DJ del mundo mundial. Sí, el mejor, pero por lo menos con Oscar, auténtico. Sí, sí, y el que nos pone la música todas las noches, los mejores. El mejor sitio, los mejores locales. Arrancamos este viaje con ales de Toro y gente muy bonita. Mirá Agustín, ¿dónde estoy? Estoy acá con Gaby, el responsable del Catamarán Ciudad de San Sebastián. ¿Qué tal, Gaby? Pues mejor no se puede estar, maravilloso. Sí, se puede estar mejor, mirá. Y fresquita, ¿eh? ¡Guau! ¡Y fresquita! ¡Maravilloso! Contame, Gaby, cómo es esta experiencia del Catamarán, que podemos disfrutar todo lo que venimos a San Sebastián. Pues mira, el Catamarán es un barco que está capacitado para 120 personas y nuestra idea y nuestra experiencia es ver San Sebastián desde otro punto de vista. Como podéis ver, San Sebastián tiene otras cosas que no son solo los pinchos, la parte vieja, y desde aquí con esta magnífica bahía podemos ver todo. Podemos ver la isla, podemos ver las esculturas, podemos ver todo y es una experiencia. Y ponernos morenos también, ¿eh? Y ponernos morenos, pero no morenos. Tostarnos, como se dice en Argentina. Es maravilloso. Estamos dando un poco de envidia a Agustín que está ahí en Argentina porque están entrando en el otoño y nosotros estamos acá en la primavera. Lo invitamos a Gaby para hacer la temporada en Argentina cuando sea y nosotros seguimos acá disfrutando de este día maravilloso. Estamos en la bahía de la Concha, tenemos la playa de la Concha y Ondarreta atrás y enfrente lo que tenemos es... El peine del viento, esculturas de Eduardo Chillida, enfrente la isla de Santa Clara que nos protege de todos los temporales y el oleaje, por eso aquí tenemos el mar, calmadito, calmadito. Y allí tenemos nuestro monte Urgul coronado por el Cripto y debajo el Acuario, que es un plan ideal para ir con quién, Eloisa? Con los pequeños, oso hondo. ¡Suscríbete al canal!